Con respecto a la posición, permíteme un segundo, de Ollantumala, ahora veo a Marisol Espinoza, nos conocemos en el Congreso y sabemos más o menos para dónde vamos. De verdad, uno los escucha y hasta les podría creer. Ayer, como tú has dicho, Ollantumala era poco más que Winston Churchill, miembro del Partido Conservador inglés, más a la derecha que Ollantumala. Marisol Espinoza, con todo respeto, hoy día es Gandhi y Adalila Guataz es Gandhi. Entonces, cuidado, ¿no? O sea, no hay que dejarnos engañar por una posición. Yo le preguntaría a Marisol, siempre con el respeto del mundo, si el señor Humala no ha sido capaz de respetar ayer las reglas de juego, que era que a la hora de las preguntas se hacen preguntas, y él todo sapo, criollazo él, en lugar de hacer preguntas, soltaba y leía su papelito, ¿cómo va a respetar su palabra y cómo va a respetar un Estado de Derecho que gente como Hugo Chávez, que decía lo mismo que él dice antes de ser electo, no ha respetado después? ¿Qué podemos esperar? A ver, congresista, en todo caso ha sido aludida y hasta Chapa le han puesto, así que... Bueno, es penoso, ¿no?, que se utilice para la política este tipo de argumentos que son casi infantiles, ¿no? Pero al margen de esto yo le quisiera responder, no a él, sino al pueblo peruano. No nos olvidemos que lo que necesita este país es cambio, que Ollanta ha impuesto la propuesta sobre el insulto, que esa es la verdadera democracia que necesitamos, que está a la derecha. No, señores, lo que está planteando es lucha contra la corrupción, lucha para garantizar la seguridad de la señora, de la familia peruana. Esto son las propuestas que Ollanta no ha traído hoy día porque tenemos campaña electoral y nos quedamos sentados en el Congreso cuando hay que defender a los ciudadanos. No, señores, lo ha planteado. Bueno, desde que hemos ingresado al Congreso hasta ahora hemos planteado la gran diferencia que nosotros tenemos, luchar realmente por una educación, por la salud de la población. Congresista, la escucho, disculpe, Mario, la escucho y me parece que usted y el señor Ollanta y todos se hubiesen puesto de acuerdo para tener esta actitud tan conciliadora y a veces es muy distinta a la del 2006, que eran un poco más respondones, ¿no? Si se podría decir de una manera criolla, ya que estamos acriollándonos todos. ¿Qué pasa? ¿Es una actitud en busca de votos? Porque creo que Ollanta mal ha sido, si no me equivoco, Mario, el único que no atacó el día de ayer, ¿no? Debe estar preparándose para la segunda vuelta, seguramente. De ninguna manera. Nosotros no hicimos ataques ni en el 2006, y mucho menos ahora. Ahora, lo que nosotros queremos es que el pueblo sepa cuáles son las propuestas. Nosotros ya vemos la misma política de ataque... Congresista, pero discúlpeme, las propuestas están en su plan de gobierno. Ustedes hablan de reformar la Constitución, ustedes hablan de nacionalizar los recursos estratégicos, ustedes hablan de una serie de cosas que a la gente realmente le genera dudas. Entonces, lo peor que ha podido pasar es que su candidato presidencial se quede callado y no responda. ¿Qué duda le puede generar a la población cuando el señor Toledo y Kuczynski entregan el gas, se exportan dos balones y medio de gas? Ah, ahí está. O sea, si van a entrar al tema de los contratos de exportación de gas. Se exportan dos balones y medio de gas por menos de un sol. Por menos de un sol. Y un ama de casa peruana tiene que pagar 37 nuevos soles por un balón de gas. O sea, revisión de los contratos. Yo le pregunto a usted, ¿eso es justo para el pueblo peruano? No lo sé, pero usted va a hacer una revisión de los contratos. Yo le pregunto a usted, ¿eso es justo para el pueblo peruano? Simple y sencillamente lo que ha pasado con los gobiernos que hemos tenido, que son gobiernos entreguistas y saqueadores. Han entregado los recursos naturales y no los han puesto a trabajar al servicio de la población. Esa es la gran diferencia que tenemos con los otros candidatos, que ya fueron gobierno y no han sido capaces de utilizar los recursos que tiene el país para ponerlos al servicio del pueblo peruano. A eso iba mi anterior pregunta. Keiko le ha tendido la mano Humala en varios pasajes del debate. ¿Ustedes coinciden en ese punto con Humala? No, en el tema de la revisión y tirarse abajo toda la estabilidad jurídica que ha permitido las inversiones y el desarrollo del país, totalmente somos contrarios. Aquí se trata de argumentos, de adjetivos. Y Marisol, yo les cuento un poquito a quienes no la conocen, ha sido vocera del Partido Humalista en el Congreso. ¿Y por qué le digo Candy? Yo te lo sustento. Es una metáfora nomás, ¿no? Con todo respeto, como siempre. Porque Marisol, que está sentada aquí, se fue con Yanet Cajawanca a Bagua a decirle a los nativos que su agua se la iban a llevar en tanques cisternas. Fueron número uno. Y ahí ya sabemos la cantidad... Déjame terminar, Marisol. Y ahí ya sabemos la cantidad de muertos que hubo. Marisol en Piura levantó y agitó a los comerciantes contra la alcaldesa de Piura. Y hubieron los disturbios que dejaron cinco muertos, Marisol. Y Marisol también, en el caso de Piura, ha atacado a una empresa china, que es Río Blanco Minin, por problemas que tuvo una empresa británica, que antes fue dueña de esa mina. Y Marisol, ahí tuviste dos muertos. Marisol, conteste por favor, porque la televisión... Esos son hechos concretos. Entonces, por eso digo que es Candy, ¿no? Que son como Humala. Ahora reza el rosario. Ahora se viste de blanco. Pero no son lobos disfrazados de cordero, son peor. Son lobos disfrazados de abuelita. Y eso es lo que el pueblo tiene que entender. Congresista Estinosa, por favor, creo que... Bueno, aquí estamos ante un señor que tiene que rendir cuentas a la justicia. Yo nunca he tenido que estar ni ante una denuncia, ni ante un problema judicial. Pero fundamentalmente, ¿cuál es...? Me está echando la culpa de lo que pasó en Río Blanco, algo que fue durante el gobierno de Toledo y que yo ni siquiera era política, era periodista. Y según él, al tema de Bagua, fuimos la única bancada que fue escuchar las propuestas. No pueden asusar a la gente, a la población. De ninguna manera. La comisión que investigó el señor Guido Lombardi tiene el resultado de esa investigación y la conclusión es que nosotros simple y sencillamente cumplimos nuestra tarea de representación, de ir a escuchar a la población. Hay gente, como el señor, que intenta tergiversar porque no son capaces de pararse delante del pueblo. Me gustaría que se vaya al mercado de Piura después de haberle llamado terroristas a los comerciantes a ver si el pueblo de Piura le da el voto que necesita su partido. Yo creo que aquí es importante decir la verdad. Nosotros nunca le hemos mentido a la población. Siempre la única respuesta que hemos tenido es escucharlos como nuestra tarea de congresistas y de representación. Escuchar al pueblo que para eso nos pagan. Pero adicionalmente, ¿quién dispara? Dispara el gobierno. No, nosotros no, ni el partido dio la orden de disparar ni en Bagua, ni tampoco en el mercado. Nosotros lo que hicimos fue escuchar a una población que teniendo representantes en el Congreso nadie la quiere escuchar. Ahora, señores, se acaba el tiempo y yo voy a, ya que están hablando de Candy y han querido farandulizar un poco este segmento, me permito hacerles una pregunta. Jaime Bailey acaba de ser papá, pero se ha metido en la política y ha dicho que él va a votar por Keiko. Le ha dedicado toda una página de su columna, le ha echado flores, todo un jardín le ha faltado y justamente ha satanizado a Ollanta. A Ollanta, a Ollanta le ha dicho que es el clon de Hugo Chávez y lo que viene para el país es terrible. ¿Qué responden los dos de la columna? ¿Está contento o hubiese preferido que en Bailey mejor no se meta porque es la clase de ayuda que no sirve? Todos los peruanos tienen derecho a transparentar su posición. El problema no es cuando alguien transparenta. Uno sabe lo que nosotros pensamos. A mí todos me conocen. Yo soy una persona demente que siempre ha defendido sus ideas a morir y nunca he tenido una doble cara. El problema es la doble cara. El problema, como dice el dicho, es Dios mío, cuídame del agua mansa porque del agua brava me cuido yo. Nosotros somos absolutamente transparentes. La gente sabe lo que pensamos. El problema es cuando te pones un disfraz para aparentar ser una cosa que no eres y en el fondo eres un agitador profesional. Congresista, pero usted también está hablando bien bajito y suavesito. Por eso, pero con firmeza como siempre. Yo puedo hablar con respeto con la señora, pero yo les digo sus verdades y siempre de frente. Siempre de frente. Yo soy una persona vemente. Algunos dicen que tan vemente que soy demente a veces. Pero soy así. Y así me conoce la gente y quienes me apoyan y quienes están conmigo. Y por eso me he ganado grandes problemas. Pero finalmente soy transparente. Y eso es lo más importante. Y defiendo una línea. No hoy día me vendo de una manera cuando pienso otro. Aquí estamos frente a un grupo de agitadores profesionales que se venden hoy día como consideradores. Mucho cuidado. Y es por eso que les he dedicado con todo cariño. Y está en YouTube, el panda le canta humala. No juegues con el diablo. Bueno, definitivamente quienes han sido autores de los psicosociales quieren una vez más imponer ante la población la cultura del miedo. Pero creo que después de la revelación de los wikicables y cómo se hacen este tipo de campañas, el pueblo va a decidir si quiere apostar por el miedo. Y qué pena, ¿no? Deberíamos creo que aprender de las elecciones pasadas, de este miedo que dejó Fuji Montesinos para dar un cambio. No solamente en el tema de medios de comunicación, sino también en el tema de democracia. Que la democracia se logra en base a propuestas. Y que la principal tarea es decir la verdad. Todos los que me conocen saben que esta es mi propuesta, que siempre he sido así, que no hay ninguna doble cara como la intenta presentar esforzadamente el señor Raffo. Y la propuesta de Ollanta es una propuesta de cambio. Es una propuesta de esperanza y es la propuesta que quiere el pueblo. Es la propuesta no al miedo, sino de la esperanza. Qué increíble que los defensores de Fidel Castro, Hugo Chávez y hasta de Gaddafi ahora son demócratas. Bueno, que el pueblo saque sus conclusiones. Bueno, muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Suerte en lo que queda de la campaña.